con la atención en esta área en donde operan milícias separatistas controladas por rusia desde hace varios días se han reportado disparos reproductivos y les repito la información que se ha dado hasta el momento de última hora es evacuar estas áreas de lindansk y donesk se encuentran en esta región de ucrania y ha sido la instrucción hasta el momento están en la región del donbass en el este específicamente de ucrania esta vacación está siendo anunciada ante la atención que se está viviendo en esta área en donde operan milícias separatistas que son controladas por rusia por supuesto se será conocer más información acerca de esto se lo veremos actualmente en corte de también se reportó a partir de esta vacación la explosión de un coche junto a un edificio gubernamental precisamente en donesk desde hace varios días se han reportado disparos de proyectiles lo cual ha aumentado la tensión precisamente ayer en este mismo espacio en los que se la menina estuvimos anunciando estas explosiones estos disparos que habían ocurrido en ucrania